¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Recuerden que nuestro canal es una expresión de periodismo puro. Nacido en Venezuela, se hace en Venezuela, se hace en Caracas y siempre tratamos de mostrar dos realidades para que usted luego obtenga y saque conclusiones de esas dos perspectivas. Ahora, hoy vamos a hablarles de algunas anécdotas que nos dejó el delfile del 5 de julio. El famoso desfile aquí en Venezuela, día festivo, día no laborable y que tradicionalmente se hace por todo lo alto. Esta vez fue un poco parco, breve, de una hora aproximadamente y que dejó algunas reacciones de parte de gente seguidora a Nicolás Maduro y también de la oposición. Sobre todo en lo concerniente al tema de las probables intervenciones extranjeras contra Venezuela y cómo se ha preparado nuestro país militarmente para hacerle frente a cualquier acción militar de fuerza contra nuestro territorio. Allí en el desfile fueron presentados unos carros blindados, unos vehículos blindados que dejaron mucho que desear a algunos de ellos. Y ahí va la crítica que se le está haciendo, que era una oportunidad de mostrar fuerza, músculo, desde el punto de vista militar y no se hizo. Y dos de esas estructuras militares, dos de esos carros blindados dejaron mucho que desear. Estaban pasando aceite, como dicen acá en Venezuela. Es decir, tenían sus problemas de motores, tenían sus problemas mecánicos. Al menos así se deducen de las imágenes y así se les está criticando en las redes sociales. Vamos para que ustedes vean algunas de estas imágenes del desfile. Ahí ustedes pueden observar que la misma expresión del presidente de la república es bastante sintomática de lo que está observando una gran humareda que se posó en Fuerte Tuna allí en el evento. Y eso está siendo muy criticado. Unos vehículos en malas condiciones mecánicas. Y por otra parte, está y tenemos el tema del desfile militar con Cajaclap. Vamos a verlo. Donde el pueblo puede la patria se crece. Son más de 236 mil milicianas y milicianos abocados a esta sagrada tarea de garantizar los alimentos al pueblo ante este bloqueo criminal del imperio norteamericano impulsando la implementación de un novedoso sistema automatizado de control de entrega de alimentos subsidiados sea a través del carnet de la patria y el sistema de organización territorial de las OPEDI el SOTU, milicia bolivariana. Se aproxima la representación de las unidades agroproductivas. Bueno, ustedes saben que las cajas CLAP, sobre todo para las personas que están en el exterior, que quieren saber un poco más sobre nuestro país, ahí estaban desfilando los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y uno de esos componentes es la milicia bolivariana. El gobierno nacional dice que tiene un aproximado de dos millones y algo de milicianos. Hay otras personas dentro de la oposición que no están seguras de esta cifra. Y las cajas CLAP aquí en Venezuela se les conoce porque son parte de los mecanismos de ayuda social desde el punto de vista de la alimentación que distribuye el gobierno nacional a unas seis millones de familias en Venezuela. Unas cajas CLAP que tiene un costo aproximado de más de 100 dólares, probablemente 80, 50 dólares y que se distribuye prácticamente de forma gratuita a un dólar de su precio. Llega a seis millones de personas y estos milicianos que son parte importante en la distribución, empaquetamiento, almacenamiento y colocación de estas cajas CLAP en las distintas familias de Venezuela, ellos desfilaron con sus cajas CLAP. Se le está criticando a Maduro que haya colocado a la milicia que haya colocado allí a las cajas CLAP, cajas vacías en vez de llevar armamento. Es la crítica que se hace tanto dentro de seguidores de Maduro como en la oposición. Y otra de las cosas anecdóticas que nos deja este desfile del 5 de julio. Ustedes saben que allí donde se hace el desfile se dan cita todos los poderes públicos en Venezuela y allí estaba la representación de todos los poderes, pero en especial Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estaba también Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y los medios en las redes sociales no se perdieron el instante cuando se cruzaron algunas tímidas miradas no muy amigables. Tanto Moreno, aquí lo estamos viendo, como Cabello, dicen en las redes sociales los críticos al gobierno que no se sintieron cómodos uno al lado del otro porque Moreno, al igual que Padrino López, lo vincula el ex jefe de los servicios secretos de Venezuela ya está en Estados Unidos, protegido en Estados Unidos, lo vincula con la trama del 30 de abril, del golpe del 30 de abril fracasado y donde él sería uno de los actores principales colocando un documento, blandiendo un documento en el cual desconocía al presidente de la república, él se hacía presidente a través de ese documento de la Sala Constitucional y además pedía 100 millones de dólares en efectivo para canalizar todo lo concerniente a la compra de los magistrados, son 32 magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela para repartirse ese dinero. Eso es lo que afirma Cristófer Figuera, repito, ex ex director del SEBIN de los servicios de espionaje y Diosdado que es un hombre que dice ser leal al presidente Maduro, al presidente Chávez, bueno, se sabe de estas informaciones, no se sabe si son ciertas o son falsas, si forman parte de este legajo de documentos, de informaciones que llevó Cristófer para venderlas en los Estados Unidos para recibir su protección, pero están allí, están allí y han, eso se va a saber en los próximos meses cuando se decida la suerte tanto de Padrino López como de Michael Moreno. También el jefe de contraespionaje de la DIGESIN Hernández Dalá está allí mencionado en las declaraciones de Cristófer Figuera. Esto también es anecdótico y para finalizar está el tema Guaidó. El tema Guaidó que sigue dando que hablar aquí está su canal social en Twitter tiene 2.15 millones de seguidores y Guaidó dijo una cosa interesante que ya está siendo discutida por los mismos seguidores suyos. Él dijo lo siguiente asumiremos la responsabilidad de todas las acciones que debamos liderar para ponerle fin a la dictadura. Atenderemos las críticas y seguiremos en las calles agitando a toda Venezuela. Atentos a las próximas convocatorias seguiremos más fuerte y determinados hasta lograr la convocatoria de Guaidó atentos con esto. No tuvo más de 2.000 3.000 personas no tuvo más de esa cantidad no llenó más de 2 cuadras y eso es lo que en las redes sociales se está discutiendo porque se dice que ya el público sus seguidores le han retirado prácticamente la totalidad pero una porción importante del apoyo que había recibido desde el mes de enero y ya no se está creyendo en Guaidó y por eso este viraje en el discurso de Guaidó que estaremos muy atentos para analizarlo en las próximas horas en los próximos días para ver cuáles van a ser las nuevas medidas desde el punto de vista comunicacional desde el punto de vista político que va a tomar Guaidó para tratar de reconciliarse con su gente dijo lo que hemos denunciado por años quedó expuesto ante el mundo y fue gracias al trabajo de un país que nunca desmayó aquí Guaidó comparte algunas tomas cerradas de su de su periplo por la marcha del 5 de julio que repetimos no tuvo el impacto ni la cadena ni la fuerza que se pensaba mucha gente o pensaba el equipo de Guaidó podría tener que están prácticamente reanimando todos los días pero que ya no nada es igual y sobre todo porque Maduro volvió a decirlo en cadena nacional que las negociaciones con Guaidó sin mencionar por supuesto a Juan Guaidó van viento en popa que la próxima semana Jorge Rodríguez quien es tu mano derecha y representante de Maduro en esas reuniones con Noruega la próxima semana va a presentar va a dar información de interés al país y la gente le está diciendo a Guaidó sus seguidores le está diciendo te das cuenta estás sigues negociando con Maduro y lo sigues negando además de todo otra serie de circunstancias que han rodeado este retiro de apoyo a Guaidó como por ejemplo no la aplicación del TIAR no la aplicación del artículo 187 no hablar claramente a los venezolanos estar en curso en corrupción tener una moral una doble moral desde el punto de vista privado personal con su esposa tener también problemas para concitar al resto de las oposiciones tener problemas para dialogar con digamos con Estados Unidos para pedirle solicitarle de manera abierta la invasión el uso de la fuerza contra Venezuela y además los cañones comunicacionales cada día se le distancian a Guaidó y están apoyando otras aventuras en el caso de Ledesma en el caso de María Corina Machado el caso de grupos irregulares para tratar de atentar contra Maduro en fin interesante todo lo que está sucediendo en Venezuela vamos a seguir atentos a todo este desarrollo noticioso para continuar con ustedes recuerden amigos amigos nuestros suscribirse a nuestro canal pero lo más importante de la suscripción lo más trascendente es que usted se acostumbra que este canal no es un canal fetiche de la oposición o del gobierno no estamos distanciados de lo que es oposición o gobierno nosotros no nos interesa la trama digamos participar desde el punto de vista político con la oposición al gobierno no estamos en nómina del gobierno no estamos en nómina de la oposición nunca hemos estado en ningún partido político ni del gobierno ni la oposición no estamos ideologizados no estamos cerrados o pactados con grupos de apoyo hacia el gobierno hacia la oposición nuestro único norte oígase bien amigos míos que están en venezuela y allende los mares en el exterior y que también personas extranjeras nuestro único compromiso son con dos dos circunstancias con el periodismo y la verdad y con venezuela periodismo venezuela verdad periodismo venezuela para eso nos formamos en una escuela de comunicación para eso tenemos más de 20 años de experiencia tanto nacional e internacional para eso hemos transitado por todos los medios privados y algunos públicos en venezuela conocemos muy bien los actores en venezuela políticos y mediáticos sabemos cómo se cuecen aquí todas las informaciones y les digo algo de manera sincera abierta y desprendida tengan cuidado con las informaciones que leen sobre venezuela tengan cuidado con las redes sociales hay mucho veneno hay mucho odio hay muchos sentimientos encontrados hay mucha pelea y hay sobre todas las cosas amigos míos muchas mentiras muchas medias verdades cada quien gobierno y oposición tiene su ejército de medios de comunicación de portales de influencer de medios tradicionales de analistas políticos que te hacen ver la realidad que ellos quieren que tú veas no te contrastan no te dan las dos versiones te muestran la información parcial información envenenada contaminada poco potable nosotros en últimas noticias venezuela nos hemos distanciado durante años de ese tipo de hacer periodismo yo no hago periodismo de trinchera yo no hago periodismo ideologizante o ideologizado yo no hago periodismo de propaganda no hacemos periodismo promocional no hacemos periodismo pactado con grupos de apoyos hacemos periodismo claro transparente veraz equilibrado eso nos enseñaron en la escuela nuestros profesores eso nos dijeron y por eso nos graduamos y nosotros cumplimos con ese reto de ser fiel a la verdad al periodismo y a los cánones éticos a los cuales nos debemos y a la ley del ejercicio del periodismo muchas gracias y será hasta la próxima gracias y Gracias. 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 Gracias.